de vuelta aquí con nosotros en Po Encima. Vamos a hacer esta vez Music Session número 22. Lalo. Abajate la intensidad. Dale, Lalo, el Brat. ¿Lalo qué? El Brat. Eso mismo. Eh, no sé. ¿Tú lo has escuchado? Sí, mi amor, lo hemos escuchado. ¿Cuál canción? Hold, please. Mira, 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 mira. Tú vas a decir, diablo, ese es él. Oh my God. Este es él. Sí. Sabemos qué es él. El San en Remix isn't shit. Uh, esta canción con Rake. Ay, Rake son mis favoritos. Deciso. Uh. Ese. Vamos a ver con qué flow viene aquí porque esto es para los años prehistóricos. Acuérdate. Dale. Tini, Tini, Tini. También sale con Tini. That's right. Gaste como Hanna Montana. That's right. Es mi friend como Montana. Ella monkey quiere banana. Gaste como Hanna Montana. That's right. Es mi friend como Montana. Ella monkey quiere banana. Quiere que le meta el perro. High school. High school. Yo tengo un perreo. High school. Espérate, ¿de dónde es él? Colombia. ¿Es de Colombia? Sí. ¿Suena como dominicano? ¿Verdad? ¿O será por el ritmo? Poquitito, puede ser por el ritmo. ¿Estás ready? Uh, yo también. ¿Qué dijo de 21, 21? ¿Qué dijo de 21, 21? ¿Cuántos años de comer? ¿Cuántos años de comer? ¿Cuántos años de comer? ¿Cuántos años de comer? Houston, tenemos un problema. Quiere que le meta porque estoy en el top, bro. Quiere Wi-Fi. Se me pega la antena. Me señó la tesaza, así que la tuerto. Todavía muyび, bendí, perrada. Una lluvia de nudo se me viene a todo el Dropbox. Ten boy, Hotbox, D-Rose. Caminando en la luna, aterrizamos fue en Tokio. L-A-L-O. Oh, exacto. Este es que dice L-A-L-O Ya, ya, ya. ¿Eso es lo que él dice siempre? Sí, sí, sí. Lalo, L-A-L-O Yo me río porque te tomo tanto... ¿Qué? Te tomo tanto poner esa palabra junta. Le voy a poner un replay aquí. Dice que... Porque me estabas recordando como que diablo todas las canciones que he escuchado que decía L-A-L-O y le estoy poniendo la cara al nombre. Hacho un cantazo. Ay, santo. L-A-L-O La tele, tele, tu vi Fili play in your booty Was good, my gym, my booty Flashback in the movie Ghost girl Yeah, diamond hunch in the movie Yo nunca bajé, siempre subí Didi, didi love, yeah Yeah, yeah Where the... Yeah, yeah I'ma start it from the point I'm in Colombia Stag with the chili Con el pizza Love for the monkey With the pizza Love for the monkey Like a gang Mucho power Tiene el ring Yeah Mayday, no flex Death break Me desayuno A la gata Como con reflex Death break Gata como Jana Montana Es mi friend Como Montana Raya Monkey Gata como Jana Montana Es mi friend Como Montana Raya Monkey Quiere banana Quiere que le meta Pero High school High school Decimos esta cabrón Yo tengo un perreo High school Bien cool Bien cool Yo tengo un perreo High school High school High school High school Yo tengo un perreo High school Bien cool Bien cool Yo tengo un perreo High school Quiere que le meta Pero 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 High school me like it me encantó la colaboración de Faye y de Lalo aquí la colaboración de Faye y Lalo aquí este no es Faye aquí que ridículo tú tienes sueño este mira son las 12 de la medianoche yo pensaba que era Faye haciéndole coro a la parte de atrás en la espalda que es esto que ridículo mira este tú también ay santo entonces este Lalo fue el que pegó el verde entonces no Faye ahora fue que entendí que pendeja ay santo que pendeja ahora fue que vine a entender yo que carajo el habla te seguí la máquina porque no me daba pena ya es lo malo todo el mundo en los comentarios riendo si tú aquí todavía entendiendo el chiste Jesus Christ mi cuello otra vez dale café ay santo mira que qué pasó con el álbum de Duki están preguntando en los comentarios eso es allá tú yo no sé yo necesito poder dormir cuando este canal a mí me pague lo que me paga es mi trabajo yo renuncio y le meto todo el día aquí wow wow estás ladrando wow wow no este honestamente hacer esto todo el día igual es canzón no te creas pero estaría cool claro estaría bien chévere pero ya lamentablemente mira tenemos no pudimos hacer el álbum completo de wepa el álbum completo de Tiny el de Duki el de Duki estamos haciendo las de Bizarrap más todas las otras que tenemos que hacer que nos han pedido por el lado paciencia es lo único que les pido sale la semana que viene sale el álbum de la semana que viene no esta semana sale el álbum de Rao y el álbum de Mora voy a morir Mora Mora va a morir bueno queridos los esperamos en el próximo video no se pierdan dale a la campanita para que le lleguen las notificaciones ya tengo les vamos a estar dando mucho contenido eso no se lo pueden perder bye oye para el que no lo sabe entérate ya hicimos el membership para el que no lo ha visto todavía se pueden suscribir unirse a la familia VIP dale para allá para que vean los perks ¿cómo se llaman los perks en el canal? los perks no sé las ventajas las ventajas que tienes de ser parte del VIP claro son videos más personales entre nosotros salen pues ya nuestra vida de los blogs de nuestro diario vivir de los nuestra historia exacto y tienes pues tienes los stickers que puedes usar en los comentarios puedes este respuestas más rápidas de los comentarios tienes tienes par de ventajas ahí en el de estos tú sabes y tenemos ya cuántos treinta y pico de treinta cuántos tenemos ahora mismo treinta y ocho treinta y ocho mil mil diez suscriptores puede ser no mi amor si treinta y ocho estamos llegando a los treinta y nueve casi 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 dale para abajo para ver algo aquí 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 ahora mismo saludito a la pelirroja que fue la última en suscribirse al membership saludito a la pelirroja yajaira melisa e irania gracias por ser parte de nuestra familia de poensima nuestros poensímeros vip vip los vip poensímeros vip pero imagínate que los que los treinta y ocho mil les den con irse para allá para el vip ahí podemos hacer esto full time ya ya bien pero en eso significa yo tener un poquito más de contenido que en dios mío señor tengo ahí un montón de videos para subir pero los tengo que poner juntos tomar mucho trabajo así que pues paciencia nosotros empezamos este canal en enero llevamos que seis meses solamente haciendo esto todavía estamos aprendiendo todavía no sabemos bregar mucho bien muy bien mucho bien el café lo necesito no sabemos bregar muy bien todavía con twitch no me he puesto a buscar así súper brutal como que como guardar los videos porque todos tienen el mismo título el titular como que me tienen bien confundida so tengo que buscar twitch 101 twitch para estúpidos en youtube a ver quién me enseña o whatever bueno pero pues corillo nada hasta aquí llegó estas reacciones espero que les haya gustado no se olviden de suscribir en youtube también si están aquí desde twitch y nos descubrieron en twitch tenemos en youtube allá ponemos todas las reacciones otra vez este y buenas noches y para los que se están levantando pues buenos días nos vemos corillo bye bye